Todo bien, todo bien, todo chévere. Quiero que me digas a ver, ¿vos sos estudiante en la calle o no? No, no soy. Vení, vení. ¿Con qué expectativas viniste a la fiesta? Veníte más acá, eh. ¿Con qué expectativas viniste a la fiesta? Para disfrutar y pasarla bien. ¿Cuántas minitas te has agarrado aquí? Para que callame. Quiero que me digas a ver, si un caballo se tira 50 pedo, y un burro se tira 30, ¿a quién le dijera peorro? ¿Cómo? No entiendo. Si un caballo se tira 50 pedo, y un burro se tira 30, ¿a quién le pusieras el peorro? A ver, al burro. ¿Por qué? ¿Hasta que al burro le pusieras el peorro? No, no, no. La última pregunta. La raíz cuadrada, 25. Ahí está ella. ¿Cómo ves, brother? Una sola vez. Véngase, chica. Véngase, la tu vida. ¿Qué dices? ¿Qué dices, mi carnalazo? ¿Cuál es su nombre, mi carnal? Raúl. ¿Ya está yema o no está yema? Recién llegué. Oye... No, yo vine a divertirme solo. ¿Viniste solo? ¿Te vas solo? Obvio. Ya pegué el carnalazo, te presento si querés una cuanta. Oh, está lloviendo. Oye, hermano. ¿Cuántos años vas estudiando en la Gabriel? Para mi segundo año. ¿Qué carrera estás estudiando? Comercial, comercial. Estoy nuevo, estoy nuevo recién. Oye, si o si vas a salir, pero... Obvio. Oye, si una profesora te seduce... ¿Le haría caso? Obvio. Todo por pasar. ¿Vamos a ver a qué profesora? No me acuerdo el nombre, pero es una de cálculo. ¿De qué materia? Cálculo. Cálculo, ya sabes, ya le va a dar su cálculo. Carnalazo, envíale un saludo a todos y a tus compañeros que la van a ver eso. Mucho gusto, hola. Si me conocen, yo soy yo. Oye, ¿algún consejo que le dijera para los estudiantes de la U? Dejen de ser rocacho, caray, puede ser estudiante.